Hora del contenido chicos, hora del contenido, vamos a ver lo que sale chicos, hora del contenido, Pug Viti, Pug Viti chicos, ojo cuidado, preparen el cartucho, cuatro plantillas, chuta, a ver, a la madre, me duelen las huevas chicos, no se que opinas tu, uff, ay, me duelen las huevas chicos, me duele el útero, lo ovario, mejor dicho, chicos, ojo cuidado, ojo cuidado, alarma de que te van a robar hasta, bueno, 88, 87, 86 y 83 con if, esta plantilla casi que la puedes hacer con un de 83, cierto, esta también, 86, bueno, 88 y 87 chicos, alguien de aquí se va a hacer a Mbappé o no, entonces no debería hacerte a Pug Viti, porque una plantilla de 88 es ahí lo que cuesta, bueno, ojo cuidado, ojo cuidado chicos, Pug V, a la madre, bueno, igual Pug V tenía esto, cierto, 5-4, no, creo, mira la foto por favor, bueno, MC, MCD, MI, a no, 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 chicos, siguiente, 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 next, next, bueno, tiene 83 de sprint, 78, 82, 81 de tiro lejano, muy buen pase, brutal, Bueno, le falta un pelín de balance Tiene poca percepción Defensiva Bueno, igual debe ser rica la carta Ya, debe ser rica la carta Yo, chico Cuando me miro en la mañana Al espejo, dijo mira la güea fea Pero este Pokémon la cagó No, es que Es que es ordinario Es ordinario, chico Yo pensé que iba a tener un poco más de O de ritmo de defensa Es que defensa no está No está top Porque tiene intercepciones de 80 Cualquier carta tiene 80 Tiene entrada 86, que es normal Pero 70 percepción defensiva Que eso define el posicionamiento de la carta A la hora de defender Que va a ser horrible, tiene 70 Entonces, bueno Es una carta full ofensiva Pero le falta ritmo y definición Eso es lo malo Eso es lo único malo Ya, en mi opinión Esta carta no va a ser No va a ser tan Tan top Creo yo Bueno Un poco ordinario Ya hay que decirlo Te pido una plantilla 88 Te pido una plantilla 87 O sea, chicos Ya los 87 que están como en 20 lucas O no Entonces Estamos hablando de una carta cara Una carta bastante cara, chicos Bastante cara Bastante cara ¿Con Sergio Ramos cuánto pedían? 88, 87 86 Cuesta básicamente casi lo mismo que un Sergio Ramos ¿Cierto? Pero bueno, chicos Igual Pogba Ojo Puta, es que le quedo otra vez review Pero no tengo media Si alguien me quiere basar la cuenta Bueno, ¿qué más salió? ¿Qué más salió, chicos? Bandiuca, chicos Ay, los Totaco Bueno, ojo, espérate En SBC Se restablece que esto es importante Recordarlo La mejora de inicio de sesión diaria Ya Ah, y el icono El icono de nuevo, ¿cierto? Si no estoy mal El icono Apareció de nuevo para hacerlo Por dos días Ya Así que ojo al detalle Y creo que no salió nada más aquí en SBC Se renovaron los iconos, chicos La foto de Dino es sexo Ahí está, chicos La foto de Dino es sexo Ah, claro Y los iconos salieron Los nuevos, ¿cierto? La nueva tanda Es verdad Es verdad, chicos La nueva tanda Igual tengo mi duda Al viernes saldrán Los otros iconos, ¿cierto? Los otros que están filtrados Los de la realidad La foto de Dino es sexo Uy, chico Con el peli Esto es cuando el Barça ganó la Champions ¿O no? ¿O nada que ver? O sea, la Champions ganó Champions ¿O no? ¿Sí o no? ¿O nada que ver? Algo ganó Algo ganó Dino Bueno, aquí debe decir Si el primer ministro de la Liga del Barcelona-Sevilla Que traen esta Ah, no No, chica Ah, este es el debut de Dino Estoy hablando pura hueá, chicos Qué terrible A ver Trae a recibir Pero este es un partido del Sevilla No recuerdo esta foto Ah, esta es la Uy, no El golago que sale en la intro del P6 ¿Cierto? No, qué locura Bueno Qué locura, Dino Ahora, lo malo es que Dino in-game Es un gordo ¿Ya? Es un gordo En la Champions Eh Dino in-game es un gordo, chicos Pero es una cartorra increíble, chicos Increíble, por supuesto Tiene 5-4, ya MCO Uff Bueno, qué más Uh, qué es esto No está con 80 de ritmo Bueno, no me acuerdo cuánto tenía el Moments No sé si Bandiuca, sexo, chicuelo No sé si el Moments tenía algo parecido Bueno, un poco más usable ¿Cierto? Eh, Müller es nuevo, de veras Uy 94 aceleración Uh Está interesante, ¿ah? Lo malo es que mide poco Yo me sé que medía más, Müller Bueno Bueno, chicos Chicuelo, entre tarde ¿Qué opinión te merece ese PokiPas, finalmente? Eh, ya lo dijimos Ya lo dijimos, ya lo dijimos, chicos Eh, no sé Hay que probarlo Dudoso Makelele Ojo, chicos Uh 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 Bajo alto Ya este Es netamente el Kanté, chicos No Mejor no Que no se aparezca en el área rival Porque si no La va a defender Obviamente tiene una carta espectacular en defensa Buena salida de balón Buen ritmo Vendremos si me parece correcto Y Uh Ojo Alto Medio Esta carta es parecida al Moments, ¿o no? Que No sé si tenía 91, algo así Chico Mmm Está buena la cartita de De Cole No te lo niego Bueno, eso salió, ¿cierto? Ojo Ah, Pinocho Ojo Ojo la fotito de Pinocho mezclada con el Peter Pan Ojo Bueno Chicos A ver, salieron Corre a la tienda ¿Qué salió en la tienda? ¿Crees que pueda haber SBC de icono Toti? Aún cueste mil millones JXXBFB No tengo ideas, chicos Esas preguntas No No sé cómo responder ¿Qué debe salir? Uno de estos días Será sexo 10 monedas del Toti Padre de provisiones Padre de sencilla del Toti Este es el que estaba antes, ¿o no? Ah, el sobre de 10 monedas Bueno, sobre de 10 monedas, chicos Que da una polla este 100 Da una polla Bueno, igual, ojo Justo te iba a decir eso Puede salir sedido un Toti Pero me sale el portero Hasta en esto tengo mala cueva Chico, primer Toti paqueado Primer Totaco Se vino al oasis Lo voy a descartar Aunque sea sedido Porque me va a salir de nuevo La coña ¿Por qué no un militado Ahí de locos? De locos, ¿ah? Un militado de locos Ahí, pues Pogba está God Puta, amigo ¿Qué te puedo decir? Con ese ritmo Y esa definición Es el Pogba De otro año No más, ¿ya? Solamente que A ver, espérate Igual me gustaría Revisar Porque Pogba En los últimos FIFA No ha sido tan top Como lo era en FIFA 18, creo Ha sido como una carta Para el disfrute Nunca lo he encontrado así Para competir Porque es muy lento Se queda medio tonto ¿Le ha pasado eso Con los últimos Pogba? Bueno, el del año pasado Igual era interesante Ojo, que salió Igual el año pasado Ojo Bueno El año pasado salió esta cartita No me acordaba Esta no la probé Esta, bueno Este era un desastre Esta carta Ah, pero este tenía 89 de sprint Y tenía 10 puntos más De De percepción defensiva Era mucho mejor esta carta 88 de agilidad Pero esta carta Está carísima Bueno, un millón ¿Y cuánto cuesta El SBC De ahora? 600 lucas Como un Sergio Ramos Es peor esta carta Esta carta La probé el año pasado Me gustaba Me gustaba Pero cuando le pegaba Portería Estaba dentro del área Le pegaba portería Se iban todas para afuera Me acuerdo clarísimo Me acuerdo claro Bueno, igual no está Tan malo tampoco Solamente que un poco Tú lo querías Un poco más rápido Cierto Ahora Igual Ojo Este año tenemos El Lenti Este año tenemos El Lenti Y esta carta Lo puedes dejar Con Sí, con esto Con una anclita Y queda con Bueno, igual no sea Sombra no le da Lenti O sí No, Sombra no le da Lenti Si le pones Sombra No va a tener El tipo de carrera Con Lenti De estirar la pata Sí Pero por ahí Corre más Por ahí corre más Ahora No seas estúpido No pienses que esta carta Va a correr 91 Y acelera 86 Ya, por favor Por favor Dejemos eso Dejemos eso de lado Esta carta no va a ser No se va a convertir en ¿Me entiendes tú? Chicos Bueno, ¿qué más salió? Bueno, los totakos Vamos a ver los totakos Vamos a ver los totakos Vamos a ver Los totakos Chicos ¿Qué salió? Bandiuca Uff 88 Oh Ah, la madre 80 95 Bueno, la carta de oro Corre 91 ¿Cierto? Chicos Ay Buen pase 80 de agilidad Ojo Uy, no Mira el Mira el físico Ojo ese detalle No 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 Esta carta Ya es el mejor defensa Del juego Por lejos Mejor que Lucio Es que Mira esta carta Por favor Defensa derecho Para los guarros que usan línea de tres Chicos Me viene pero perfecto Soy un guarro Chicos Ay, ay, ay Mejoritas de la liga Se viene Hakimi 4 4 29 Sprint Pase Locura Este medio campista Igual está Igual está chico Ahora Yo creo que los pros No van a usar a Hakimi Tanto Porque Como tienen las limitaciones De lo Van a tener limitaciones Puta Por un lateral Qué locura Qué locura Y eso es todo A falta Teo Chuta Teo Teo está A ver 1 84 No le subieron Estrellita Cierto Quedó con 3 y 3 Sprint a tope Tiene alto medio Y a esta carta La veo menos sexual Menos sexual Que Hakimi Pero es locura Es locura Obviamente Obviamente Bueno Qué te parece Amigo Qué te parece Locura Bueno chicos Ahí está el contenido De hoy No sale nada más Cierto Bueno Increíble Increíble Te llega a salir Un totaco Defensa Y Están listos De papeles Les